Grupo Cero Televisión Hola Hemos vuelto Qué bien que ha estado el crucero Me lo he pasado chicas Nos lo hemos divertido Gracias Gracias por estos días maravillosos Donde no he tomado el sol Porque he protegido mi piel Es que lo necesitábamos Pero no he tomado el sol Pero he hecho las juergas en la discoteca del barco Virginia, ¿te acuerdas? La cosita en la cubierta Habrán estado Sí, pero con la pamela No da el sol a la cara Norma me enseñó Me dijo, para proteger tu piel La pamela Es que tomábamos el sol de los artistas Que es el de las 10 de la mañana Que queda así un poquito No te quemas Norma nos está enseñando todas esas cosas Aprendidas por ahí Norma nos va a contar lo que pasó Cuando Con el señor aquel ¿Cómo te echó el ojo, eh? Mira qué delicada es, eh? ¿Cómo disimula? Bueno, pero no lo vamos a contar Es verdad Es para los cuentos de Norma Es para los cuentos de Norma El crucero Es el título del próximo cuento El crucero Autobiográfico Bueno, ella siempre dice Que en su escritura siempre está ella Ella lo reivindica Sí, sí Vayan a saber A pensar que eso es inventado Y además en los cuentos Qué bonita manera, ¿no? De, digo, ir marrando De elaborar De elaborar esas historias Bueno, elaborar Materias primas Qué vida maravillosa que tenemos Presentaciones de discos Conciertos Ah, qué bonito Cruceros Libros Guau Qué bonito Muy bonito La incorporación del logo De Clemence Es mágico ¿Viste? Qué lindo, eh? Sí, muy lindo Está genial, sí Así vale la pena sumar Sí Bueno, pero es una Digo que es una suerte Haber encontrado Esa artista Ahí tan Tan flexible Sí Tan profesional Tan profesional Y tan flexible Sí Digo La próxima vez Haré un experimento Le daré una canción nueva Que nunca he escuchado E improvisa directo, eh Guau Está viendo las notas, ¿no? ¿Qué vas a usar? ¿Se acuerda? Le doy el tono El tono del inicio Con el tono del inicio Es suficiente Y a partir de ahí Luego su sensibilidad Es Lo siente, ¿no? Digo O es Era Oye, pues qué maravilla, ¿no? Que solo con el tono inicial Ella ya va Es que las notas ¿No? Cuando son notas Digo porque en la composición Hay notas que no van Según Que yo no sé No sabría hacerlo Pero Pero una vez Que un músico Está Quepa también Lo solía hacer Viste que siempre Lo intenta Empezamos a cantar Una canción nueva Y este Se pone Y ahí Busca las notas Pero sabes Pero sabes que ella Yo me fijaba ayer Como hacía ¿No? Y es con los cambios De acordes tuyos De guitarra Ella también Hacía cambios ¿No? De acuerdo Con el nuevo acorde Aunque luego ella O sea, lo tomaba como de partida Y luego ella Claro Claro, claro Entonces yo digo Debes saber los acordes Que va a utilizar Clemence Durante la canción Yo creo que es Y la métrica del poema también Es cuando Porque ella dice Que yo no canto los tangos Como ella los tiene memorizados Entonces dice Que hago cambios En destiempo para ella Entonces claro Dice Cambias antes O cambias después Y entonces yo me equivoco Porque yo lo cambiaría Entonces por eso seguía El cambio de acordes Pero ella ya tiene la melodía Entonces lo que sí va anotando En la partidura Es las improvisaciones Que va haciendo Entonces tiene una referencia Porque dice Para ganar lo que he creado En la improvisación Para quedarlo Para que no sea siempre una nueva Claro Pero donde Más en otro Porque ahí en el tango Se veía que estabais trabajando Esa cuestión ¿No? Y que luego ella hacía también solos En medio del tango Con la melodía que ella conoce Y tal Pero en las canciones De menaza Hay una coordinación Entre las dos Es un Que es Ahí es donde Más improvisa ella Supongo ¿No? Porque hace Pero hace unas cosas Tan bonitas Ahí cuando tú también Le pones esa fuerza En la canción ¿No? Muy bonito Muy bonito Y las dos Se realzan entre sí Muy bien En las canciones de menaza Ya está logrado eso ¿Sabes? Claro Porque son más sencillas Musicalmente Es que son muy Muy sencillas Las dos primeras Que ejecutaron Están perfectas Después alguna Se puede acoplar mejor Pero están muy bien Las dos últimas A mí también me encantaron Y la misma De teatrillo al teatro Moisés Molín Moisés Molín Me mandó así Varios mensajes Que se escuchó Y también hizo referencia Que dijo que era Súper bien Que había que seguir trabajando Sí, sí Y que Que estaba súper bien Que quedaba bien Con la voz Y que era un Tandem Dijo él Un tandem Muy Muy particular No habitual Muy bonito Sí Le da una dulzura También Porque tú eres más fuerte ¿No? Eso le dije ayer Y el hogar Le da otra Ajá Le da como Como dos niveles Como un vuelo ¿No? Una nube así Sí Sí Una caricia Muy bien Sí La verdad Desde los 15 años Que tiene El instrumento Y toca el instrumento Así que ya es parte De su cuerpo De su oído No sé Ya lo tiene En ella ¿No? Ahora tiene 61 Dijo Es como Antonio Amaya Es algo parecido Antonio Amaya Que también Él aprendió Bueno Él aprendió De otra forma ¿No? Pero No sé Que ella viene De una familia De músicos Ajá Así que Fabricando artistas Grupo Cero Fabrica artistas Vamos a ver También ella ¿No? Al tocar Al tocar Como Va también A desarrollar Algo que me imagino Que no No suele hacer Y cómo se va Transformando También ella Yo lo pensaba Ayer Digo Esta es ella El primer día Vamos a ir Total Yo también Lo pensaba Vamos a ir Viendo Un poco Como Va tomando El espacio ¿No? Como nosotros Somos bastante Abiertos Y disponibles Y además Yo creo Que es una cosa También interesante Que somos Muy buen público Tenemos Tenemos esa capacidad De apreciación Que no todos Los músicos Deben conseguir Claro Que hay mucha gente Que se queda Indiferente Entonces Claro Conseguir Así Unos espectadores Que Tienen Debe ser Súper agradable Digo yo Yo lo tengo Todos los sábados Estaba muy contenta Ella Haciendo Comentarios Súper Lindos Estaba Súper Contenta Así que El sábado Que viene Digo ya Es como Para todos Los sábados Vamos a ver Vamos a ver Virginia Vamos a ir viendo Pero este Este viernes Si yo creo Que después De semana santa No sé Si tenemos Dos Si vamos a hacer Dos semanas De vacaciones O como es Un solo fin de semana ¿No? Semana santa Es un solo fin de semana O vamos a hacer Los dos Me parece que es El 6, 7, 8 Algo así El jueves 6 y 7 El 7 De abril Entonces Se supone que El fin de semana Es el 10 y el 11 Ahí Cuando jueves Santo Viernes Santo ¿No? Eso sería El festivo Entonces el anterior Sí que vamos a cantar Sí, sí Al principio De abril Vamos a cantar Sí, el 1 y el 2 Así que vayan preparándose Si quieren venir en directo Al Teatrillo Grupo Cero Que ya sabe Que hay pocas localidades Pero puede disfrutar Del show De los shows En directo Sí, la verdad Que se puede venir Se puede venir En primera fila En primera fila, sí Es muy especial Sí, muy especial Y si pagan un plus Le ponemos Champagne Moe Shando Aquí Pero un plus Que los artistas No viven del cielo Del aire Bueno, pero vamos Special edition Hacemos una especial Edición de gala Claro Hoy Hoy estamos En el concierto De Virginia ¿No? Hoy estamos en el concierto De Virginia Presentación Presentación Ha sido espectacular Y va muy sexy Además No, la tanguera No va especialmente sexy Ah, qué sé yo No sé Vamos a ver Vamos a ver Depende de la mirada Mujer Están armando Un vestuario artístico Total Vamos a tener un vestuario Luego tenemos que ponerlo Porque lo usamos una vez O dos veces Luego para que Pero ¿Sabes? Que yo lo que me pasa En el armario Abro mi armario Para vestirme Y no tengo más ropa Que ropa de escenario No sé qué ponerme Pero no Eso brilla demasiado Y eso no sé Pero que creo Que hay que vivir así Con brillos Sí No vivir apagado Un artista es un artista Claro Si no vamos a parecer Proctólogos Además se nota la diferencia ¿No? Digo De que eres un artista Que trabaja Sí De un artista Que somos psicoanalistas Artistas Claro El que viene a la consulta Tiene que darse cuenta de eso Es un club En un campo de trabajo Se nota Que no eres una persona Apagada ¿No? Digo Que tienes Tú Que tienes vida Como la poeta esta De 99 años ¿Eh? Impresionante Qué bueno Qué bueno Da ganas Da ganas Ese entusiasmo Ahí Como leyó el poema Y ahí Cerró el libro Ahí Increíble Qué juventud Qué juventud Estaba entusiasmado Bueno Debía estar súper contenta Bueno Sí Estaba súper contenta Claire Que grabó Comentó Que era una persona excepcional Que era Muy simpática Que tenía un sentido del humor Muy interesante Y que una vitalidad Bueno pero vosotras chicas Iros preparando Porque nos van a invitar A ferias internacionales Y hay cosas Van a llegar Así que También van a disfrutar De esa alegría Que llevamos Además iros preparando Para llegar a unos 99 Y 100 años Así De esa manera Bueno Preparándonos para eso ¿Cuánto falta? A unos más Bastante Bastante Todavía Pero en general Todavía nos falta Todavía nos falta Toda Sí Sí Claro Qué maravilla Tener esos ejemplos ¿No? De mujeres Poetas Vivas Jóvenes Con los 99 años Bellas Es una maravilla Bueno Ellos también Reivindican su lugar Vale Ellos Sí Claro Y además ha sido El día del padre Ahora ¿No? Papá I love you Todos los papás Que aunque Todos tenemos que tener Un papá También dentro ¿No? También tenemos que poder Ponernos en posición de padre ¿Sabes lo que le ha dicho El Papa Francisco A Almeida Al Al ministro De presidencia De la alcaldía de Madrid Al alcalde de Madrid Al Pequeña Jó Ese Le ha dicho Ah Este es el heredero de Manuela De la gran Manuela ¿Cómo? El Papa Francisco Recibiendo Al alcalde de Madrid Le dice En castellano Como es un papa argentino Inteligente Dice Este es el heredero De la gran Manuela Manuela Carmena La Ah Ah Anterior Y al otro Lo ha matado El Papa Ese sí que es un papa Claro Y nos dice Que no piensa Renunciar por ahora Ni nada O sea que Qué bueno Es Qué fuerte Qué padre también La iglesia católica Necesitaba ¿No? Un padre Recto Humano La verdad La verdad Que a veces Ves Hay aciertos En En justicia ¿No? En algunos momentos En algunos Lugares Sí Históricos Qué alegría Y yo plantearía Los padres buenos También lo hacemos Los hijos ¿No? Claro No escuché ¿Podés repetir? Los padres buenos También los hacemos Los hijos De mis acciones Se va a ver Si he tenido Un buen padre ¿No? He tomado Un buen padre Sí Sí Y también En la relación Con el padre Digo Que Ahí se ve Si Es un padre bueno ¿No? Papá Quiero el pony Todavía lo estoy esperando Bueno Y también se ve Como la madre Permitió la entrada Del padre También Claro Porque también Eso es muy importante Es muy importante La salud mental De los hijos Sí Que luego Sí Pero bueno Que después Uno se tiene que hacer cargo ¿No? No le va Digo que Más allá de que De lo que hayan hecho Los padres Que cada uno Ha hecho lo que ha podido Se tiene que Ocupar De crear Su madre Y su padre Y que sean Una madre Que abre la puerta A la creación Y al trabajo Y el Claro Es el psicoanálisis De cada uno Lo que uno Se tiene que construir No ser responsable Seguir toda la vida Fijándole la culpa A tus papás Y además Continuar el trabajo Y ahí Eso lo dice Sartre Sartre dice Esto es lo que hicieron Ellos de mí Ahora hay que ver Lo que hago yo de mí Claro Una responsabilidad ¿No? Sí Lo mismo Me parece que Estamos frente a Nos hemos asustado Con la responsabilidad Si es que había algo En esa frase Nos cayó fatal Eso No estábamos divirtiéndonos Es tan lindo Echarle la culpa A los padres Pero sí De mí ¿Qué hago yo de mí? ¿Y qué hago en el mundo? Y con los Y la relación Con los otros Porque también Cuando uno se transforma También transforma Sus padres Su relación con sus padres Con sus hijos Con sus compañeros ¿No? Cambia todo Claro Cuando entra el padre Cambia todo Claro Deja de ser imaginario Claro Para ser un símbolo Una función Símbolico Viene la pacificación La ley Claro Porque somos Digo Que también Pensarse uno Aislado Es que es en Es con nosotros Si no No somos Tampoco Es con los otros Siempre Y claro Cambia todo Es que cambia Cambia toda la vida Es que están Los lazos libidinosos Que te unen a los otros Y luego están Los proyectos Que te unen a los otros Que esos otros Es porque Es como un significante Que va a haber Pero Va a haber unos Otros U otros Pero es un proyecto El que Al fin y al cabo Se propone Que unifican Que también es con Las originales Sin trabajo La vida es imposible Hay que poner un trabajo En el medio ¿No? Más allá De la Afectividad De los Afectos Que son Te quiero Eso también Es grupo Cero Es decir El proyecto ¿No? Que nos Que nos Reúne La idea Que te reúne Los intereses Que te reúnen Claro La ley Ya hay Palabra Hay Ley Hay proyecto Hay Escritura ¿No? O sea Está lumbónico Una idea Que nos Reúne Pero después Cada cual Hace su Su propio Camino ¿No? Claro Es una idea ¿Qué cosa? ¿No? Una reunión De varios Que será Una apuesta Al deseo Porque después Cada uno Hace Hace la suya ¿No? Uno canta El otro pinta El otro estudia El otro Se hace delincuente Bueno Hasta podés hacer Varias cosas a la vez Cantar Cantar Y estudiar Sí Las diferencias Permite las diferencias También Es que aceptar Que hay padre Ya permite Que podamos ser Diferentes Entre nosotros Y uno consigo mismo También Diferente No siempre el mismo La verdad que Es muy enriquecedor Enriquece la vida Y le da un sentido También Aumentar las relaciones Es que es muy Interesante La verdad La idea Del grupo El grupo cero Es una Una subversión Para el sujeto Si no Que plana Sería la vida En esta En esta sociedad Del siglo XXI Tal y como Nos la presentan Los poderosos Tal y como La presentan Los Estados Sería una vida Plana Donde El ciudadano No podría Hacer nada Ir a trabajar Ir a su casa Familia Casa de trabajo No sé Cómo sería Ni mente Ni deseo Ni amor Ni creación Ni arte Por suerte Está volviendo Un poco En Madrid Al menos La cartelera De teatro De música Se está abriendo Otra vez Pero qué represión Durante la pandemia ¿No? Sí Se está abriendo Igual hay que Seguirse cuidando Ojo Porque hay muchos casos Que también es un engaño Que nos lancen A A una vida Sin protección Porque hay muchos casos Hay que seguirse cuidando Sí Está volviendo el VIH Y enfermedad De transmisión sexual Que se creían Superadas ¿No? Sí Sí Hay sífilis Hay Hay muchos contagios Ahora además Ahora te hacen Te mandan A las relaciones sexuales Sin preservativos Tomándote una pastillita Que evita el contagio Del VIH Pero no se trataba Solo de eso Se trata de De todo lo demás Claro De frente a esa promiscuidad sexual Descuidada Hay mucho aumento De enfermedad De transmisión sexual La educación sexual También es un cuidado Igual que en la vida ¿No? A la relación con el otro ¿No? ¿Quién es el otro Y A cuidarnos Entonces tú dices Que vuelve La actividad cultural En Madrid Sí Pero Pero que Una actividad cultural Interesante Sí Sí Hay propuestas Interesantes Ajá Hay una explosión Ahora De Cultural No solamente En plan Grandes teatros Y tal Sino también Lo que son Centros culturales De los barrios De los pueblos De no sé qué Está todo ocupado Todas las asociaciones Todo el mundo Ha salido a la calle Y quiere hacer sus cosas Está Hay una Una actividad Muy Mucho mayor Que antes de la pandemia O sea Ha salido todo el mundo Claro Después de tanta Recesión Sí Sí Tanto hambre ¿No? Sí Pero yo Me pregunto Ya sabemos que nosotros Nosotros tenemos un papel ¿No? Como grupo cero Un papel social Una función social Y todo lo que hemos sido Haciendo durante la pandemia Que ahora la gente Dice A mí me llegan comentarios Que gracias a las clases De psicoanálisis Gracias a tal Durante la pandemia Gracias a las lecturas Que hemos hecho La gente agradece ¿No? Que durante toda la pandemia Hemos estado ahí Haciendo todo eso Y que eso les hizo Vivir Que eso les hizo Estar bien Durante En ese tiempo La función que hemos hecho Ha sido importante Para que ahora también Toda esa gente Se Viva Y con ganas de salir Y de hacer Sabemos que nos siguen Bueno yo sé de algunos ¿No? Están haciendo ahora Muchas actividades Esa es nuestra función Somos la vanguardia ¿No? Sí En el teatrillo También lo pensaba Digo A veces nos preocupa Que si hay gente Que si hay más gente Que si hay menos gente Que si tenemos que Y digo Pero solamente haciéndolo Como hacemos Como los fines de semana Y en esa permanencia Y en esta Si nos copian Si nos copian Claro Ya estamos haciendo Nuestra función social ¿Sabes? Estar ahí Mancando Y queda grabado Queda Queda un registro Así que es como un compromiso Está registrado Está registrado Ante notario Histórico Vamos la nota La vanguardia ¿No? Porque siempre Va unos años Por delante Y luego ya A veces uno se lo tiene Que recordar Que somos un poco Incomprendidos A veces Pero es de ese orden Que vamos Abriendo caminos Y luego los otros Lo van a seguir Lo van a hacer Pero eso ya es Una apertura Claro Es el que abre el camino Es incomprendido Es incomprendido Porque es algo Novedoso ¿A dónde va ese? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Que nos copian Decían Pero qué bueno Que nos copien ¿No? Claro Es lo que queremos Es de cambio Ojalá nos copien Sí Es lo que queremos Luego nos copien Nos han copiado Pero es que Si es eso Es lo que va a pasar A veces hay que recordárselo ¿No? Es bastante bueno Bueno Pero también nos copiamos Los unos a los otros Porque nos copian Y nosotros copiamos A los otros Digo que Bueno sí Nosotros sobre todo Leemos a los grandes poetas Y a los grandes artistas Y tal Para copiarnos de eso Porque es un poco Como una No copiarnos Sino tomar su Aprender de ellos Lo que ya hicieron ellos Ya está hecho Hay que Claro Claro Que es Sí Ves incluso ¿No? A cualquiera que hace una cosa Dice Ah mira Lo he hecho así Ah mira Qué bueno Vamos copiando Digo que Es una cosa Que por suerte Porque si no Ay pero hay cosa Que si intentas copiarla Y no sale No me sale Así que el límite Hay siempre Y el límite de ellas Ha llegado por hoy Tenemos que despedirnos Porque sigue Esta locomotora De Grupo Cero Televisión La semana próxima Aquí De nuevo Ellas Y cada día Ya sabes La programación De esta televisión Realizada por poetas Y psicoanalistas Del Grupo Cero Gratis Para ti Hasta el próximo día Chao Chao Adiós 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 Chao 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 Chao